¿Qué pasa? ¿Por qué quiero que me vayas? La hora que me quieras te lo tengo No sé que me digas que me voy a sacar a mano Porque solo yo soy tu sueño Quiero que me vayas por el mundo Y quiero que me conozcas mucha gente Y quiero que me vayas por el mundo Para que me compares hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y siéntas que te quiere más que nadie Y entonces yo haré la media vuelta Y que no te estoy, no te voy a darme Y entonces yo haré la media vuelta Y que no te estoy, no te voy a darme ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!